Dos, tres Doblar un papel Doblar mis palabras Sentir como marcha Por toda mi vida Doblar mis niñez Mundo en las esquinas Tu vida y la mía Por última vez Doblar y comprender Por qué te fuiste así, por qué Por qué amanece aunque no estés Por qué sin ti no sé volver Y hoy Te creo por última vez Te quise y siempre te querré Adiós mi marco de papel Doblar lo que fue Maldito nostálgico Maldito nostálgico Que salta la tabla Y viene a poder Doblar el final Por tu silencio En el último aliento Dejarte en marcha Doblar y comprender Por qué Por qué te fuiste así, por qué Por qué amanece aunque no estés Sin ti no sé Sin ti no sé volver Y hoy Y hoy Te creo por última vez Te quise y siempre te quise Dejarte en marcha En mi marco de papel Y hoy Y hoy Y hoy Te creo por última vez Te creo por última vez Dejarte en marcha Y hoy Te creo por última vez Adiós mi marco de papel 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 Adiós mi marco de papel